El permiso de trabajo. El permiso de trabajo, mi gente, no se puede pedir o como se puede aplicar nada más por aplicar. Lamentablemente no existe un permiso de trabajo. Esta es la pregunta más común por el tiempo que usted lleva dentro de Estados Unidos. Si alguien le dice, puedes aplicar porque ya llevas tanto tiempo aquí, eso no es verdad, ¿ok? O, mire, es que a mí me dieron el permiso de trabajo por los 10 años. Sí, pero, ahí está el pero, ¿verdad? Sí se lo otorgaron, pero usualmente para que una persona le otorguen, o de la única vía que una persona le otorgan el permiso de trabajo por tener, por los años que tiene en Estados Unidos, es cuando lo agarra ICE, lo detiene en migración, y está peleando su corte frente a un tribunal de inmigración, ¿verdad? Está peleando la aplicación 42B y también cuando a veces ellos mismos se presentan y se entregan a inmigración, ¿no? Esa es la única vía por la cual usted puede obtener un permiso de trabajo y que le llaman por los 10 años.